Jugamos una patrocina a este canal Bienvenidos a Friki Guías Vamos a ver hoy el Abre la Caja que lo voy a hacer yo con toda la pena del corazón de Saei de la profecía de Tellor esta expansión para HeroQuest una expansión que por cierto es muy particular porque ya veréis ahora que tiene muchas cosas raras la primera es que vuelve al formato de caja que vimos en las expansiones estas ¿Cómo se llamaban? No, la de arriba El Señor de los Brujos La Torre de Keller y el Retorno del Señor de los Brujos es que tengo el foco en medio y no veo ahora mismo las expansiones y Saei si que las ve está por ahí la pobre con la voz muy pachuchilla por eso no la estáis escuchando muy bien esa es la primera cosa rara de esta expansión que vuelve al formato de caja antiguo y luego otra cosa rara es que estáis notando que brilla rarísima la portada brilla super rara porque es como el formato foil de las cartas de Magic así que es como rarísimo ¿Sabes? Así que bueno voy a leer la ambientación pone Las runas del Lore Tome o sea del Tomo del Saber mutan y varían en función de un destino desconocido misteriosas fuerzas arcanas interfieren con la magia de Mentor en esta emocionante expansión de HeroQuest regresa al mundo de HeroQuest y completa 13 misiones llenas de acción para descubrir los secretos del talismán de la sabiduría y la profecía de Taylor incluye a la heroína hechicera y figuras de monstruos y dados de colores naranja intensos la hechicera ¿vale? bueno vamos a meterle un cortecillo a este tengo que tener mucho cuidado porque este no tiene pellizquillo o sea que tengo que meterle el corte en algún sitio que yo vea aquí mismo yo creo que más o menos sí aquí el tema es que he metido claro que Jota es muy listo le he metido un corte suficientemente ¿vale? para que corte el plástico pero no para que haya lengüetilla ahí está ya con esto más que suficiente para sacar el plástico este protector y ver el interior es un plástico raro ¿no este? me imagino que será por no sé por el tema de este foil ponemos en la caja encima de la mesa y voy a poner un poco más para acá porque está por aquí el micro se ve guay aquí ¿no sabéis? hace sí con la cabeza vale HeroQuest la profecía de Taylor pack de misión y sale un mago que si os fijáis el mago brilla raro brilla raro ¿vale? tenemos aquí expande tu juego tu sistema de juego HeroQuest con mayores de 14 años 2 o 5 jugadores y necesitas obviamente el juego de Avalon Heal ¿vale? le damos la vuelta y aparte que tenemos esto incluso también brillar con raros tenemos aquí una introducción aquí lo que es el contenido una imagen de las minis ¿vale? y pues esta introducción que os he leído y trae bueno el libro de misiones con 13 misiones 15 miniaturas finamente detalladas finalmente pone 14 cartas de juego y 6 dados ¿vale? el logo de Hasbro de Avalon Hill y vamos a abrir la expansión la expansión de la profecía de Taylor la abrimos la ponemos por aquí y ¿qué nos encontramos? pues nos encontramos pues el libro de misiones de la profecía de Taylor ya sabéis vamos a ver hasta que podamos ¿vale? hasta que podamos no todo bueno le damos la vuelta y viene aquí tienda de alquimista con 5 cartitas más importante trasfondo que solo Zargon debe leer o sea que esto no lo leéis vosotros que os estoy viendo venir la profecía de Taylor viene aquí pues esto parece que son como más reglas y ¡ah! esto ya no se puede ver porque esto ya es la misión joder si que empieza rápido la misión ¿sabes? y hasta aquí que te viene aquí conclusión y referencia de artefactos ¿vale? pues ¿cuántas páginas son? son 13 auténticamente 13 y aquí pues este mago que pone padres es Avalon Hill ¿vale? bueno que aquí los padres son Avalon Hill bueno ponemos esto por aquí y vamos a ver lo que más ganas tiene de ver todavía no ahí quieres ver los dados pero voy a hacerte sufrir vamos a ver primero las cartas están en la base pero se están mordiéndose las uñas ahora mismo está sudorando porque quiere ver esas minis pero no vamos a ver primero las cartas vemos primero la ¡ay! que se me va la hechicera que veis que bueno tiene la imagen ya es un poco especial es un poco más rara normal todo de ataque todo de defensa 4 corporal 5 mental se mueve con dos rojos y arma inicial varía le damos la vuelta y viene aquí un poco pues lo que es esta como ambientación ¿vale? luego tenemos por aquí ya vamos a ver los tipos de cartas una carta en blanco que pone Hero Quest la profecía de Taylor fabricado en China una carta que viene por aquí bueno tenemos 4 artefactos ¿vale? tiene el tacto de siempre así gofrado con el registrado de Hasbro son pergaminos de hechizos ¿vale? luego tenemos por aquí equipo nuevo equipo para meter aquí para poder comprar que sabéis al equipo nuevo le encantan nuestros héroes varita poción de restablecimiento poción mágica poción de curación una poción de curación para comprar 500 monedas de oro esto interesa Andrés poción de curación menor poción de combate etcétera ¿qué más tenemos por aquí? hechizos de hechicero por el hechicero tiene 3 hechizos que son forma de demonio miedo y alas oscuras y bueno todas estas son las cartas que tenemos en la caja ¿vale? vamos a ver la última en blanco esta sí la carta en blanco pues venga esta para la última y vamos a ver ya venga las dadas ya está sí vamos a ver los dadas venga le trae 6 dadetes dadetes que si os fijáis son de un color como naranjita transparente ¿vale? esto es ahí yo estaba pensando en comprarse dadetes no lo sabéis vosotros pero yo estaba dadetes es un color naranja muy intenso trae 3 calaveras como siempre dos escudos y un escudo de malo ¿vale? y son así como transparentes mola un montón ¿qué te parece Sai? ¿te mola o qué? Sai hace así hace que sí con la cabeza le encantan dice van a contrastar mucho con los del horror congelado vamos a dejarlo por ahí vale vamos a ver ahora la miniatura de la hechicera ¿vale? la hechicera que esta es la mini de la hechicera ¿se ve bien más o menos? sí si con la mano detrás sí mejor pues ahí veis la hechicera por detrás como es la mini ¿vale? bueno pues esta sería la hechicera que estaba con esta carta de aquí ¿vale? es curioso pero hemos visto que no había cartas de monstruos ¿sabéis esto lo que significa? ¿no? que todos los monstruos que hay aquí tienen que venir en el juego base porque no hay cartas de monstruos así que esto vamos a ponerlo por aquí y vamos a ir viendo la conversión de la versión de los monstruos no tiene ni o sea es realísimo porque son los monstruos del base pero convertidos como fijaos esta es la gárgola viene algo diferente ¿no? sí, sí un poco diferente yo diría la cola esa sí además tú lo sabes mejor porque tú lo has pintado bueno por ahí la garba esa que tiene no me suena la gárgola esto de aquí ¿qué es? hay otra gárgola aquí hay otra gárgola aquí vienen dos gárgolas esto indica que igual salen muchas gárgolas en algunas misiones ¿eh? esto esto cuidado ¿eh? ojo cuidado que sale más monstruos de un tipo ya sabes por qué es ¿no? esto de aquí es un guerrero del caos ¿no? de ese no joder pues es que fíjate tiene una pose súper guay mira la capa son como esculpidos nuevos ¿no? ¿y los otros tenían algo diferente? sí yo creo que yo creo que estaban así ¿no? en esa pose ¿no? vale ¿esto de aquí qué es? por ejemplo este es el nuevo los ay sí la abominación la abominación ¿no? pero es un poco diferente sí le salen unos palos mira por detrás tiene como rastas sí qué gracia vale como algas sí como algas esto son esto es la momia imagino una momia un zombie un zombie ¿no? bueno no es la momia parece momia es la momia se le está cayendo la tela está guay está bien con las vendas por ahí esto de aquí es otra momia ¿no? otra momia sí vale pues esto de aquí esto es lo típico de estos insertos que están ahí encajadísimos los goblins ¿esto es un goblin? joder qué pinto tiene el goblin estos ahí son distintos o sea vas a tener que pintarlos sí son distintos vas a tener que pintarlos lo siento además tiene como venenilla ¿estás da cuenta? sí entonces tienen más pelo es una goblinesa y esta es otra ¿no? otra goblinesa tiene como una especie como de como de arma así de garra de garra ¿lo ves? vale esta de aquí ¿qué es? esto sí que es el zombie ¿no? esto sí que es el zombie tiene como el arma ahí es una zombie femenina me va a sacar la de ahí bueno le doy la vuelta por detrás bueno vale ¿qué quedan? quedan los orcos que son estos dos con un martillaco fíjate el orco qué chulo el martillo está chulísimo está el esculpido está muy chulo esto para darle más variedad a los enemigos oye pues sí y luego esto ya son los esqueletos ¿no? estos no sé como van ahora mismo aquí en algún sitio en alguna forma mira bueno ya después los guardo y los esqueletos con un nuevo escudo también el escudo tiene como una especie como de cara qué chulo está muy chulo y parece más grande que los otros si esto lo suyo sería compararlo con los otros ¿no? pero bueno esto ya lo compararemos y ya lo veremos porque ¿sabéis qué pasa? que viene una expansión próximamente y ya sabiendo que esto está así pues igual para la próxima expansión me preocupo a tener la caja de esquíroco cerca bueno por debajo pues no hay nada y esto es la primera de las dos expansiones que soy capaz de meterlo de vuelta la primera de las dos expansiones de hero quest que vamos a ver próximamente esta es la primera que ha salido pues en enero de 2024 y ahora sale otra que no recuerdo el nombre que también es del mismo formato más o menos de este falta algo ¿no? sí falta la hechicera que sería tal que así eh lo veo bien esto no lo vean ¿no? para guardarlo estas cosas así no bueno de algún sitio de alguna forma de algún sitio de alguna forma iría así mismo se va a quedar bueno esto iría así y esto iría tal que así y amigos con esto ya hemos visto todo el contenido de esta profecía de Taylor esta expansión de hero quest que ya sabéis que a Sai le flipa este hero quest flipan todas las expansiones y por supuesto aquí en el canal tendría que estar todo lo que le flipas ahí tiene que estar aquí en el canal maldita sea así que tenemos ya esta profecía de Taylor próximamente el mes que viene tendremos una nueva expansión de hero quest que yo creo que también va a venir al canal por supuesto es así como de este corte pero en lugar de ser así es como de como azul azul es celeste las miniaturas y los dados esas cosas las veremos en el mes próximo y como no sé si serán los mismos cúlpidos que esta lo que haremos es que tendremos esta cerca y el base cerca para ya comparar las minis en el último para hacer una especie de comparación de cúlpidos una de la otra las del base estarán pintadas porque sabéis una artista pintando ya veréis pintadas pero estas estarán sin pintar pero para que veáis un poco la gran diferencia de estas con las diferencias que hay de estas con las del juego base bueno pues hasta aquí el contenido de esta profecía de Taylor si os ha gustado el vídeo le podéis dar un me gusta así de grande suscribiros al canal dadle a la campanita para que os hagáis de vídeos nuevos poned en los comentarios cosa parecida el contenido de la expansión y cualquier cosa que se os ocurra porque todo esto es gratis y ayudáis un montonazo al canal y recordad que este juego bueno esta expansión o el juego base o cualquier juego que se os ocurra o juegos de rol o todo lo podéis encontrar en nuestra nueva tienda patrocinadora que es jugamos una y os suscribís con el enlace que aquí debajo por aquí debajo aquí debajo está os trago un 5 por ciento de descuento y si lo usáis nos ayudaréis un montón besitos y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete!